Los saludo a todas y a todos, les agradezco que esta tarde puedan acompañarnos y agradezco también a mi compañera y colega, compañera de bancada, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo. Bueno, esta convocatoria responde a tratar un tema que nos parece sumamente importante y que tiene que ver con una respuesta que ha habido, sobre todo con un impacto mediático muy polémico, respecto a una iniciativa que presentó su servidora el pasado 18 de marzo. Bueno, esta iniciativa comprende tres modificaciones principales que son las esenciales. Para empezar, les comento que es una iniciativa que hace reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La primera modificación que se propone en esta iniciativa es la incorporación de la violencia simbólica, la incorporación de su definición en la fracción sexta del artículo 6, entendiendo como violencia simbólica la que a través de patrones, de imágenes, de valores icónicos, reproduzca mensajes de dominación, de discriminación, de desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando, naturalizando, y creo yo que esto es una de las partes más importantes, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Eso sería una primera modificación que comprende esta iniciativa. La segunda, y bueno, aquí hago un paréntesis para mencionar que esto me parece sumamente importante porque es la base de todos los demás tipos de violencia, porque se expresa justamente a través de estereotipos y de mensajes que se naturalizan y que se ven como normales, y que justamente por esta naturalización luego es más difícil localizarla e identificarla como un tipo de violencia. Y además el tipo de violencia o los ejercicios que tiene la violencia simbólica no nada más llevan la aceptación de quien domina, sino de una cultura que encubre y que enmascara estas relaciones de poder, pero también muchas veces lleva a la aceptación de quienes permanecen en una situación y en una posición de sumisión. Y continuando con la segunda propuesta que se hizo en esta iniciativa, es que como parte de los ejercicios que comprende este tipo de violencia, pues están los certámenes, están los concursos, cualquier tipo de competencia, en donde se evalúe de manera parcial o total la apariencia física de las mujeres, pero que sea evaluada en base a estereotipos sexistas. Y aquí también comprende, y creo yo que también es algo de resaltar, el tema de evaluación a niñas y adolescentes en base a estos tipos de estereotipos. Y la tercera propuesta que se hace es que las instituciones públicas, el Estado mexicano no puede asignar recursos públicos y no puede apoyar estos eventos mediante publicidad ni mediante subsidios o cualquier otro tipo de apoyo económico o de auspicio institucional a la realización de estos eventos. Esto porque es sumamente contradictorio que por un lado el Estado, el gobierno, se esté trabajando desde las instituciones de nuestro país para combatir todos los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, pero por el otro se esté apoyando de diferentes maneras, como es el apoyo económico o institucional para la realización de eventos que ejercen violencia contra las mujeres y que ejercen también violencia institucional, invisibilizando estos patrones que tienen muy marcados ciertos tipos de competencia. Y me refiero a que para ingresar a ciertos concursos, a ciertos certámenes, hay requisitos sumamente sexistas, machistas, que cosifican el cuerpo de la mujer y habló de que para empezar te piden destacada belleza de rostro y de cuerpo, te piden tener o estar en el rango de cierta edad, no tener ningún tipo de relación sentimental, no estar casada, no tener hijos, no haber estado embarazada. Entonces esto, sin duda alguna, atenta contra los derechos humanos de las mujeres y promocionan los estereotipos naturalizándolos en nuestra sociedad. Entonces, bueno, el problema de evaluar la belleza de las mujeres en base a estos estereotipos es que las mujeres, se refuerza la idea de que las mujeres debemos de alcanzar ciertos cánones para ser aceptadas y para ser premiadas en una sociedad que nos exige de manera y en un sistema patriarcal cumplir con ciertos estándares. Y esto, además, no nada más afecta a las mujeres adultas, sino a la visión que se genera a nuevas generaciones, a mujeres menores de edad, adolescentes, a niñas, que desde muy pequeñas crecen con la idea de que tienen que alcanzar cierta apariencia física para ser socialmente aceptadas. Y, bueno, a pesar de que anteriormente esto ya se había trabajado en la Ley General de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes, estos concursos donde se evalúa la apariencia física de las niñas siguen existiendo en varios estados, en Quintana Roo, en Zacatecas, de donde soy originaria, en Sinaloa también, en Chihuahua, en Aguascalientes. Entonces nos parece que esto también es una forma, es un primer paso para combatir la violencia simbólica, que como mencioné antes, es la base de muchísimos otros ejercicios de la violencia, de otras manifestaciones de violencia, y que es urgente que se tomen acciones desde el gobierno y desde las instituciones de nuestro país. Y, bueno, quiero recalcar que, por poner un ejemplo, en el estado de Jalisco se destinó cuatro millones de pesos para la alerta por violencia de género en comparación a lo que se destinó a estos certámenes de belleza que fue del doble, de ocho millones de pesos. Y también la anotación de que para el recurso que se destinó para la alerta de género hubo un subejercicio, este recurso era destinado a nivel estatal y el recurso, que fue el doble, fue únicamente para cinco municipios. Esto nos habla de la tensión que se pone realmente y de las decisiones que se están tomando para contrarrestar y para atacar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y un último punto, antes de cederle la palabra a mi compañera, quiero recalcar que el sentido de la iniciativa no es de ninguna manera prohibir los certámenes ni limitar la participación de las mujeres como sea tergiversado en diferentes medios de comunicación o a través de diversas plataformas virtuales o de redes sociales, sino reconocer que el estado tiene una obligación para atacar la violencia en todas sus formas y que no debemos aceptar que los concursos que piden estos requisitos con características sexistas y que fomentan el machismo sean apoyados económicamente o de cualquier otra manera de parte del gobierno. Me parece que los recursos que se destinan a este tipo de certámenes que tienen estas características muy claras que se mencionan en la iniciativa y posteriormente en el dictamen se pueden destinar a otras áreas. Se ha hablado mucho de que los certámenes se empoderan a las mujeres o de que son plataformas para... o que sirven de apoyo a las mujeres para la realización de ciertas actividades, sin embargo, nada justifica, absolutamente nada justifica que se esté ejerciendo violencia. Y se puede apoyar a las mujeres, se puede dar una plataforma a las mujeres, se les puede dar dos a las mujeres, sin tener que someterlas a evaluaciones sexistas ante un jurado con parámetros que la sociedad define y que vulnera su salud, su estabilidad psicológica y emocional también. Y bueno, ahora que hemos visto que han existido tantos recortes en cultura, en las artes, en deportes, me parece que es una buena herramienta el cambiar el destino de estos recursos para el apoyo de las mujeres en las artes, de las mujeres en la música, de las mujeres en los deportes, para apoyo a la educación de las niñas que por su situación de pobreza se encuentran vulneradas. En fin, creo que hay muchas opciones que pueden apoyar y enaltecer y servir como plataformas de mejores maneras sin el uso de esta violencia simbólica que se manifestaba. Entonces, yo dejaría hasta aquí esta primera intervención y les cedo la palabra a mi compañera Almaguer. Gracias, diputada Frida. Bueno, les saludo a los amigos y a las amigas de los medios de comunicación. Agradezco a Carlos Gómez, nuestro coordinador de comunicación, el habernos apoyado en este esfuerzo. Bueno, ya hizo una primera introducción mi compañera Frida Alejandra Esparza Márquez y yo diría, además, que es una obligación del Estado mexicano por haber firmado ya hace algunos años todos los convenios internacionales como CEDAW, Belén Dopara y la Plataforma de Beijing, en donde obliga al Estado mexicano a legislar para eliminar todas las formas de desigualdad y discriminación en contra de las mujeres. En ello y en la convicción que tenemos como legisladoras de ir eliminando precisamente todas las violencias contra las mujeres, está esta iniciativa que está generando mucha polémica porque lo más complejo y es en donde hay resistencia es que la violencia simbólica se tiene en nuestra sociedad normalizada e invisibilizada y por lo tanto no reconocida como una violencia. incluso se le dice que es un asunto lo de los concursos, es un tema tradicional y entonces está costificada, está normalizada la costificación de las mujeres en este país y me parece una situación de enorme responsabilidad que enfrentemos esta desigualdad con iniciativas de este calado. Todo se nos ha dicho que no es importante, pues para quienes no priorizan eliminar las violencias de la vida de las mujeres, no será importante para nosotras, es una prioridad. Es una situación de, diría yo, si me lo permiten, una escuela de una pedagogía de la desigualdad, todos estos concursos porque ustedes saben tanto como yo que en las escuelas de educación pública y privada en México incluso se organizan estos concursos de belleza entre niñas y entonces es un asunto de sometimiento a la discriminación y a la desigualdad. Y la otra es un Estado contradictorio porque por un lado tenemos leyes, tenemos que sancionan la violencia contra las mujeres incluso y tenemos instrumentos generales y estamos construyendo la progresividad de los derechos de las mujeres. Pero por otro lado, como decía mi compañera, estamos en las mismas instituciones del Estado, como son los gobiernos municipales, estatales y también federales, organizan los concursos de belleza. Y se les otorgan cantidades millonarias y lo que requiere cantidades millonarias es el otro terreno que es toda la alerta de los estados y municipios que tienen alerta para frenar los grados de violencia hacia las mujeres. Entonces, esta situación está generando muchísima esta iniciativa con proyecto de decreto. Esta iniciativa está generando mucha polémica por eso. Y yo terminaría con lo siguiente. ¿Qué estamos realmente valorando? Estamos valorando la integridad, la no discriminación, la no violencia, la no cosificación de las niñas y mujeres mexicanas, por un lado. Y por el otro lado, estamos enfrentando, y eso es lo que genera muchísima polémica, intereses, no solamente de los gobiernos de los estados que pudieran estar cumpliendo una ley general como es la Ley General de Acceso, sino todos aquellos que viven y han vivido durante 40 años o más del usufructo de toda esta industria que hay a partir de utilizar el cuerpo de las mujeres como un señuelo. Porque los concursos de belleza no es tan solo esta discriminación y este odio y esta cosificación que se hace de las mujeres al solicitarles, exigirles medidas sobre su cuerpo. Imagínense, a una humana se le piden medidas de su cuerpo para poder entrar en el casillero de las concursantes, sino que estamos también enfrentando toda la industria que eso genera cantidades millonarias y ven trastocados sus intereses económicos. Pero nuestra prioridad es defender los derechos de las mujeres, ir construyendo progresivamente una vida libre de violencia y también, por supuesto, la iniciativa redunda a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Yo dejaría hasta aquí mi participación y Carlos para que nuestros amigos de los medios pudieran tener, si pudieran haber preguntas. Sí, muchas gracias, diputadas. Si alguna reportera o reportero desea hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, diputadas. Soy Karina García del Universal. ¿Qué tipo de reacciones? Sí, hemos visto en algunas plataformas críticas a esta iniciativa, pero ¿qué tipo de reacciones han tenido ustedes de empresarios, de gobiernos? ¿Quizá han sufrido ustedes mismas atacas en sus redes sociales? ¿Cuál ha sido esta reacción? Y, por otro lado, ¿de cuánto se estiman las ganancias millonarias de estos tipos de concursos? Más allá del subsidio, digamos, que hay, ¿las ganancias de cuánto es un negocio de cuánto? Gracias. Adelante, quien quiera tomarlo, por favor. Vida, ¿quieres contestar? Si gustas hacer un comentario, tú primero, diputada, por mí no hay problema. Gracias, Vida. Y después hago el mío. Gracias. No, los costos, las ganancias sobre esta industria son incalculables. Es una industria millonaria, pero te invito y les invito a todas y a todos a que hagan un ejercicio. Y también invito a que nos escuchen posteriormente. Vean un canal de televisión, el que ustedes quieran, nacional o extranjero. Y revisen y analicen qué producto, el que esté, no se vende a través del cuerpo de las mujeres. Esto es resultado de la desigualdad y de la cosificación del cuerpo que se hace de las mujeres, cuya esencia está precisamente en los concursos de belleza que se han incluso oficializado en este país. Entonces, la pregunta es difícil de responder, pero sí te digo, Karina, que son ganancias millonarias, millonarias además de ser una situación que violenta enormemente los derechos de las mujeres. Y en eso nadie repara, en lo que se repara es en otro tipo de acciones, como si estuvimos participando, que eso no era importante, que legislar eso no era importante. Entonces, el tamaño de la invisibilidad y de la normalización de la violencia simbólica en México es verdaderamente preocupante. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias Karina por acompañarnos y por tu pregunta. Yo te diría que como parte de este ingreso que tú mencionas, efectivamente hay muy poca información. El recurso que se destina a estos eventos es por parte de un ramo de los estados que tiene que ver con la recreación. Con cultura y otras manifestaciones de entretenimiento, sin embargo, no hay información al respecto. Mira que estuvimos buscando. Lo que encontramos fue el ejemplo que mencioné del estado de Jalisco, vía una solicitud que se hizo vía por transparencia. Sin embargo, coincido con la diputada Maguer, los cálculos de esto son incalculables por las ganancias que existen y justamente por la institucionalización que se ha realizado sobre estos temas. Respecto a la otra parte de tu pregunta, yo diría que desde que se trabajó la iniciativa en la Comisión de Igualdad, donde la diputada Maguer nos representa, el grupo parlamentario del PRD, ha habido una serie de ataques hacia la persona de la diputada Guadalupe, a tu servidora también. Yo diría, y lo digo con mucha sinceridad, que mucho de esto es por desconocimiento porque no se sabe de qué se trata la iniciativa. Y se empieza diciendo que se está tentando contra la libertad de las mujeres a decidir y, por supuesto, ya como lo explicamos, la iniciativa no va en ese sentido. Sin embargo, pues no nos bajan de frustradas que quisimos participar en Miss Petit, en Miss México y nos quedamos, pero no tiene nada que ver con eso. Y lo digo, híjole, porque justamente esto retrata la discriminación de la que son parte las mujeres, porque decir que estamos frustradas porque no quedamos en un concurso, es reconocer que se cataloga a las mujeres para entrar o para no entrar a ciertos certámenes. Y me parece que esto da toda la razón a la iniciativa que se presentó. Sin embargo, varios grupos de mujeres feministas, de mujeres que están defendiendo el tema de derechos humanos, que han trabajado en este tema, pues dan la razón a esta iniciativa. Y como mencionaba anteriormente, pues es un primer paso para el reconocimiento primero de la violencia simbólica, que es básico para poder atacarla y erradicarla desde las instituciones y desde el Estado mexicano. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pues al parecer no hay alguna pregunta más. Yo les quiero agradecer, diputadas, por sus intervenciones y agradecer también a todas y a todos los reporteros que se conectaron. No sé si tengan ustedes alguna otra, otro comentario, diputadas. Pues nada más, agradecerles, agradecerte a ti, Carlos, a nuestra coordinadora Verónica Juárez también, y agradecer a los amigos y amigas de reporteros de La Fuente. Les enviaremos un boletín a través tuyo, Carlos, para poder pedirles de la manera más atenta que pudieran distribuirlo y defenderlo en sus distintos medios de comunicación. Nada más, Carlos, gracias de mi parte, no sé, Frida. Sí, yo igualmente agradecer el acompañamiento de los compañeros de medios, agradecerte, diputada Maguer, Carlos, y por supuesto estaremos enviando el boletín, ya se tiene la información más completa. Igualmente, si se necesitara algún otro dato, pues estamos a la orden. Les agradezco muchísimo y deseándoles una linda tarde. De acuerdo, muchas gracias entonces. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.